El tiempo y el destino En noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llevó y aquí ya ves Yo estoy en río igual Al final la vida sigue 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 igual El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final de qué vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder, nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy en río igual Al final la vida sigue 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 igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me adiós Al tiempo yo me adiós Y la pena se fue porque el dolor Y aquí ya ves, yo me adiós 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 Y aquí 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 ves, yo me adiós ¡Suscríbete al canal!